Las autoridades llegaron hasta el kilómetro 20 de la vía que comunica al municipio de San Pablo hacia Simití, en el sur de Bolívar, donde delincuentes del ELN bloquearon la vía. Con tres vehículos marcados con mensajes alusivos a este grupo armado organizado, amedrentaron a la comunidad y afectaron la movilidad del sector. Conocida esta situación, fueron activados los protocolos de seguridad para iniciar la inspección con el objetivo de restablecer el paso vehicular. Mediante la información entregada por la red de participación cívica, nos enteramos que cinco sujetos de este grupo armado organizado habían pintado unos vehículos y habían retenido durante un momento algunas personas que transmitaban sobre esta vía. Las labores de inteligencia militar evidenciaron que sobre un área aledaña a la vía, a pocos metros del lugar, se encontraban uno de los supuestos terroristas del ELN, quien al notar la presencia de las autoridades y ante la imposibilidad de enfrentarlas, intentó huir, logrando ser capturado. Se efectúa unos movimientos aéreos, fluviales con la norma nacional y terrestres con la policía del Magdalena Medio y la quinta brigada, logrando ubicar un explosivo que tenía como fin destruir cualquier vehículo que pasara sobre la vía o atentar contra la fuerza pública que neutralizara este acto terrorista. Según las primeras versiones, alias Moisés, tenía la misión de alertar a través de un radio de comunicaciones la proximidad de las tropas a los vehículos marcados como señuelos, con el fin de activar los explosivos ubicados a pocos metros para afectar a los soldados y policías que desarrollarían la operación de restablecer el flujo vehicular. Y la orden de alias Picapasto, cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, que tenía como intención principal atacar a la fuerza pública que se moviera ante el sector. Durante el registro se logró establecer que los vehículos se encontraban vacíos y a pocos metros los terroristas del ELN ocultaron un artefacto cargado con 20 kilos de explosivos tipo anfo artesanal, ocho baterías con sistema de activación, 20 metros de cable dúplex y dos radios de comunicación de corto alcance para la activación del explosivo por radiofrecuencia.